El viaje del flamenco al norte se ha completado con éxito y prueba de ello ha sido la espectacular jornada de clausura de la quinta edición del Festival Flamenco on Fire. Allí los asistentes han podido disfrutar de Diego El Zigala en un abarrotado auditorio principal del baluarte de Pamplona y de la bailadora Belén López, además de las últimas actuaciones del ciclo flamenco en los balcones, la jam flamenca, el ciclo a la mujer flamenca o las últimas actividades de las jornadas sobre arte flamenco de Pamplona. Hace tan solo unos días la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta edición del Festival era Amaya Romero desde los balcones del Ayuntamiento de Pamplona y deleitando a los que se encontraban allí presentes con un registro musical que hasta ahora no conocíamos. Para la jornada de cierre, Diego El Zigala ha estrenado un espectáculo en el que su raíz más flamenca y pasional ha sido la gran protagonista acompañado por el trío de ases de la guitarra flamenca actual. Diego del Morao, José Micarmona y Juan José Suárez le acompañaron en un profundo viaje a través de palos tradicionales y grandes canciones arropadas por el diálogo de tres guitarras únicas.